Para llamar, para llamar, para llamar. La señora guitarra. Claro, claro. La señora guitarra. La señora guitarra. La señora guitarra. La señora guitarra. Ella y Dios Por tu culpa no exilaba la mujer que me amé Me pelearon de tazos contra mi mejor amigo Que tocaba el mundo tú me dices Subiendo sola y basta Ella y Dios Dejas verte dando falta Con las naves del Ferrari tan imbécila rogante Sin pensar que el millonario hasta agarró sentimiento Pone un precio Y el desprecio Por amarte a la nación que me ignora Y Dios Soy el que se me odia Pone así ahí entonces la de Fran Reyes Le puede ver mi libertad De Fran Reyes Ya casi ahí Como que dice eso Por amarte a la voz La línea entre tú y yo Cuando nos amamos la misma ilusión Cuando nos olvidamos la ignorancia De su motivo De su conciencia Cuando nos amamos El corazón era la única ley ¿Y cómo es que dice Mambito Maestro? ¿Con qué? ¿Con este tú? Ay, radio Rodríguez ¿Y la suya Maestro? ¿Cómo es que dice la bachatica suya Maestro? ¿Y mi hijo va? ¿Puén saber esa bachatica suya Maestro? ¿Cómo es que dice la bachatica suya Maestro? En un viejo bar yo la vi llegar, quedaba tomando, calmando mis penas, para no llorar, no sé cómo fue, por más que traté mi acorde de ella, tuve que llorar por esa mujer, y de nada valió, embriagarme otra vez, pero para olvidarla, y siempre lloraré, y de nada valió, embriagarme otra vez, pero para olvidarla, y siempre lloraré, que condené estoy sufriendo, que fatalidad, por culpa de esa mujer, ahora me toque llorar, que condené estoy sufriendo, que es fatalidad, por culpa de esa mujer, ahora me toque llorar. Llegó, Braulio Rodríguez, cállese, donde Richa Esun, mi hermano. Y Mereguito Suyo, uno de los mereguis suyos, de los que más se pegó, ¿cómo que dice? Llegó, Braulio Rodríguez, cállese, donde Richa Esun, mi hermano. Llegó, Braulio Rodríguez, cállese, donde Richa Esun, mi hermano. Que no me saberá. El duelo, Braulio Rodríguez, cállese, donde Richa Esun, mi hermano. Y que no me saberá. Una buena, bien, braulio Rodríguez, cállese, donde Richa Esun, mi hermano. Pero bien, ahora que esta guitarra suena bien, después que se la traje a Richard Richard Sumo, Maduro